¿Qué tal? Cordial bienvenida para que nos acompañen en este el capítulo 29 de goleadores colombianos en el exterior. Ya mencionamos en el capítulo anterior a Falcao, Ángel y Luis Gabriel Rey. Los tres de este programa son Víctor Aristizábal, Carlos Baca y Jackson Martínez. No en el que haya marcado más de 100, figurará en esta reducida lista. Víctor Hugo Aristizábal, que además es goleador del Atlético Nacional, tiene 162 goles en el exterior y fue en Sao Pablo del Brasil porque toda la carrera del exterior la hizo Brasil. Marcó 33 goles, recordando que tuvo al comienzo Aristizábal una pasantía muy breve por el Valencia de España, donde no realmente no se destacó. Pero en Brasil sí, no solamente con Sao Pablo, donde tuvo 33 goles, sino que jugó para Cruzeiro, jugó para Santos y creo que para Victoria de Bahía. Víctor Hugo Aristizábal. No se podría decir que fue un 9 completamente porque se movía más hacia la zona izquierda, hacia el número 10, pero fue goleador. Y en Brasil lo tienen calificado como uno de los mejores delanteros gringos, porque en Brasil el periodismo califica a los extranjeros como gringos para su fútbol. Víctor Aristizábal, 162. Muy cerquita y lo puede superar está Carlos Baca, que tiene 160 goles, que comenzó en el Junior, fue a Bélgica, estuvo en Italia con el Milan, está en España después de haber jugado en Sevilla, está actualmente en Villarreal, pues donde no es titular del todo, pero cada vez que ingresó Carlos Baca, algo hizo en cuanto a los goles. Es más, en Sevilla logró su mejor marca, 22 goles, en las temporadas que estuvo en el equipo andaluz. Y el tercero es Jackson Martínez, que comenzó en el Medellín, fue a México y de México saltó al Porto de Portugal. En el Porto de Portugal es uno, no dejo si no, calculen ustedes, 94 goles. Jackson Martínez tiene 149 goles. Después de Portugal, va a China, ha tenido lesiones, regresa a Portugal, está actualmente en el Portimonense, no se sabe si continuará o no, pero de todas maneras es una marca impresionante. 149 goles. Carlos Baca sí le gustaba ser hombre de centro, es decir, centro delantero, con movilidad y tal, pero era más su tendencia a jugar en ese puesto. Lo mismo que Jackson, aunque a Jackson no le fue bien en España porque él estuvo en el Atlético de Madrid. Su carrera realmente está identificada con el Porto de Portugal, que tiene algo para los jugadores colombianos. Recordemos que en Porto han triunfado James, Falcao, Guarín, Jackson Martínez, ahora está Luis Díaz, está Mateus Uribe. Ha sido una buena vitrina para los jugadores colombianos. Entonces, para resumir, Víctor Aristizábal, 162, Carlos Baca, 160 y Jackson Martínez, 149. Para este capítulo, el 29, que ustedes pueden encontrar en numeral tono deportivo y, por supuesto, en YouTube. Muchas gracias.